Compañeros, maestros y maestras y pública general, repitan después el virgulamento a la bandera. Bandera de México, que ganan los frígoles, 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 ser siempre fieles, al principio de libertad y de la justicia, que hace nuestra patria, una nación inteligente, humana y generosa, a la que entregamos la presencia. El himno nacional, que es la manifestación de la belleza y la realidad, que es la más alta expresión del hombre a su patria en la lucha por la libertad. A continuación, entonaremos el himno nacional bajo la dirección del alumno de cuarto grado, Edith Obed Ángel Sierra. A continuación, entonaremos el himno nacional mexicano con paz en la música. El himno nacional mexicano con paz en la música. Signo patria, tu cielo es tu oliva, que la paz es el alcalde de mi vida, que en tu izquierda tu eterno destino, por el cielo de Dios es mi vida. igno patria, tu toi, tu hai 진짜 un amigur hecito que es el alcalde de mi vida, que en tu izquierda tu eterno destino, por el cielo de Dios es mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Firmes! ¡Ya! Bandera de México. Guía de victoria en la guerra, el trabajo y la paz. Bien sonimo de subimos pensamientos. Símbolo majestuoso de la libertad. Aspiraciones y anhelos. A continuación nuestra bandera se retira al lugar de honor que le corresponde. ¡Atención! Firmes ¡Ya! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Vámonos a un lado! ¡Ya! ¡Vámonos a la derecha! 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 ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! Como siguiente punto, digno a guerrero por el alumno Eiran Ortega. ¡Firmes! 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 Nos ponemos un guerrero para tener el tiempo. Uno, dos, tres. Matiotas, surianos, osos, osos, cancan. Un hijo de hernero, calín y motán. Calladas, juntadas, luchando, temes. A ver y costamos de Dios libertad. Si se ve bien, si bien que nació. Se va a ver su gente que partió en Dios. Luego arranquea el dulce reú. Cadencia, despeza, amor, gratitud. Matiotas, surianos, osos, os, cancan. Un hijo de hernero, calín y motán. Cañamos un lugar, ya luchando, temes. A ver y costamos de Dios libertad. De Dios libertad. De Dios libertad. De Dios libertad. Atención, público en general, puede empezar a tomar sus asientos para un momento de verdad con el programa de la elección de guerrero.